Dos seres hay en mí, que quieren dominar El uno va con Dios, el otro está muy mal Y aquí me encuentro yo, tratando de cifrar ¿Cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal? Ya tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo atrás Y hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará El todo lo quiere, fumar o poder, fumar o bailar Me hace celoso, amado y pretencioso, con orgullo y fortale Por decir toda envidia y toda me fastidia El otro es muy sutil, sincero de verdad Me conoce muy bien, y sabe a dónde va Me enseña a disfrutar, de todo lo que tengo sin exagerar Si triste me consuela, y todo me lo enseña de manera eficaz No, no, no